¡Hola, hola, 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 hola! Estamos en un nuevo capítulo del sentido del humor. Mi nombre es Marcelo Valverde y me encuentro como siempre junto al señor Luis Slimming. Hola, 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 hola. Espérate. ¿Qué pasó? Que no me escucho bien. Hola, hola. No, me bajaste a mí. Te bajé a ti. Ahí sí, estoy bien yo ahí. Uno, dos. No, ahí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí, ok. Ahí, qué pulento. Ahora sí, estamos en un nuevo capítulo del sentido del humor. ¡Hola! ¿Cómo estás? Y en los controles, dirección y dirección del programa, como siempre, el señor Felipe Anabalongius. ¿Qué es la picha por ahí? Hoy, miércoles. Miércoles de... Miércoles de programa, ¿no? Como todos los miércoles. Sí, ¿cómo estás? Bien, se me ha hecho un poquito larga esta semana. ¿Y estamos miércoles, Marcelo? Sí. ¿Te quedan dos días todavía? Sí. Pero larga el trabajo, larga la vida. Como que han andado más callados estos días. Entonces... Como que el día, el fin de semana, carreteé. Ya. Como que he damnificado, luna y martes. ¿Luna y martes? Como que recién... No, el lunes, el lunes andaba como... Me hago mal esto. Pero, ¿el fin de semana, carreteé? ¿Es como el que carreteaste todo el fin de semana? No, no, no. Carreteaste el sábado, me imagino. Carreteé el sábado en la noche y el domingo, gran parte del domingo. Con carrete, entiéndase. Carrete familiar. Carrete familiar. Carrete familiar. Claro. Entonces el día de luna andaba más calladito. Con esta caña... Como con caña. Caña espiritual. Caña espiritual. Claro. Y el martes ya ahí pasándola. Y el martes andaba bien, no sé. Pero recién hoy día como me dijeron, oh, volviste. Ah, ya. Entonces andaba fome, me parece. Claro. Pero se me ha hecho larga la hueá. Si es penca cuando el miércoles... Porque el miércoles, como es la mitad de la semana, ahí uno evalúa si ha sido una buena semana, una mala semana, una mala semana, se ha hecho corta, se ha hecho larga. Siempre en la mía se ha hecho cortita. ¿Cortita? Más encima hoy día no tenemos... No hay show hoy día. No, pues. Entonces como igual a mí me motiva el show. Bueno, aprovechando que... Como no hay show, voy a Cabalecito ahí a Gran Refugio con Medo Vallejo. Así que voy a ir a ver si me puedo subir ahí a tirar unos chisteretes para probar para el show del sábado. Sí, porque el sábado tenemos... El sábado tenemos UPA. Wow, menso que show. El cachafás. Cachafás. Se rinde ante el sentido del humor. Sí, pues. ¿Nunca habíamos ido a actuar al cachafás? No, yo nunca he ido a ese cachafás, al menos no. Y nos llamaron para que fuéramos a... Dijeron, necesitamos gente que sepa hacer lo que sabe hacer. Y ahí llegamos nosotros. Y como ellos no pudieron. Claro. Que necesitamos hacer reír a una nación. Necesitamos a la tropa de élite. Y ahí vamos a ir con Héctor. Con Marcelo y con Luis. Con Marcelo y Luis. Lo que vamos a presentar en Concepción. Un adelanto. Un adelanto de lo que va a pasar en Concepción. Sí. De hecho, a Concepción vamos a ir a tirar el Golden. Aquí vamos a ir a probar. Porque ni siquiera nos cae tan bien la gente de Santiago. Sí, nos vamos a mostrar lo mejor de lo que hemos estado preparando estos meses. Los chistes nuevos, claro. Todos estos días, todos estos miércoles probando WEA. Ahora van a ver la luz oficialmente. Ya en la posición que le corresponde. Sí. Porque uno tira chistes sueltos. Ya, va a ir tirándonos. Ahora ya van en... En bloque. En bloque. Nosotros vamos tirando bloquetas. Y el sábado va a presentar la muralla lista. La muralla. Que es tu casa. Ya van a llegar con el... Claro. Con el radial lecho. Y eso, bueno. Así que para que vayan. Sí, eso. Va a estar muy bueno. Pueden comprar la entrada por atrapalo.cl. En atrapalo tienen que buscarlo como sentido del humor. No como el sentido del humor. Sin artículo. Sin artículo. Sentido del humor. O si no, boletería arroba el cachapaz.cl. Ahí ustedes pueden reservar por correo sus entraditas. Sí. Así que háganlo rápido porque ya se están yendo rapidito. Suponemos. Sí, no, sí. ¿Ha llegado feedback? Hay feedback. Ya. Hay feedback. Se están yendo rapidito a la entrada. Así que aprovechen. Porque tenemos que llenar ese lugar que es como para 100 personas. Upa. Se viene difícil entonces. Y lo queremos llenito. Sí, para que nos inviten de nuevo. Sí. Imagínate una vez al mes ahí. No sé si conviene tanto porque te hacen unos descuentos. Pero por el hecho de... De estar ahí. Sí, rico actor para gente. A nosotros nos gusta la gente, no la plata. No, la plata. Aunque la platita ahora se vendría bien. Ah, todo bien que sea. Para el panorama que tenemos en septiembre. Panoramita que... Uy. No, no. Uy. Ey. Ey. Tranquilo. Te entusiasmaste. Te entusiasmaste. Estoy súper entusiasmado. Ya la avisé a todos. La avisé a mi familia, la avisé a mi bolola, a todos. Todos ya están al tanto de que no me pidan plata. Perfecto. Y córtenla de andar pidiéndome plata porque... Basta con eso. Sí. Oye, a propósito de bolola. ¡Exacto! Perdón. Mañana es 14 de febrero. Mañana es 14 de febrero, el Día de los Enamorados. ¿Tú sabes quiénes están muy enamorados? ¿Quiénes están muy enamorados? Héctor y su bolola. Sí, po. Yo también estoy enamorado de la mía, ¿no? ¿También, po? Sí. También. Y yo, enamoradísimo. Enamoradísimo. Sí, pues, yo sé que es primera vez que se le... Hoy día estábamos hablando con mi bolola sobre el San Valentín, que le llamo yo. Para no decirle día del enamorado, que no se entusiasme mucho. Sí, po. También día de la amistad para... Ustedes saben, Pequine. Sí. Y estábamos hablando y todo, y me di cuenta de que nunca he celebrado el Día del Amor. Yo por mucho tiempo tenía esa tradición. ¿De no celebrar? Que no era intencional, pero era consciente de otro 14 de febrero más solo. Ah, pero con pesar. Sí, pues me daba pena. Ah, no, yo no. A mí me pasó, por ejemplo, que en el colegio nunca pololeía en verano. Claro. Además, tuve un par de pololeos como de tres meses, una cosa así, durante clases. Entonces, en verano yo estaba viajando con mi familia, que le daba mucho también, pero no le andaba regalando guayas tampoco. De hecho, me acuerdo que yo había empezado a andar con esta niña con la que yo me había reencontrado gracias a Facebook y todo. Pero la relación oficial partió en marzo. Ah. Entonces, en febrero, estábamos como andando a distancia. Ya. Y mi amigo Pinocho pololeaba con una niña que llegó su prima de Ecuador. Ya. Y me dijo, oh, yo quiero salir con ella, pero yo quiero andar con mi polola. Entonces, esta niña va a andar ahí sola. ¿Por qué no me acompañáis para que la ayude? No sé, para que... Me la encalé toda mi, básicamente. Claro. Como para que yo la entretuviera. Como una cita doble, por decirlo. Como una cita doble. Claro. Pero sin... Sin nada. Yo le dije, estáis, hueón. Claro, no es una cita ciega. Le estáis haciendo un daño a tu cuñada, a tu pseudo cuñada, porque... Claro. Yo jamás pensé que iba a enganchar conmigo. Claro. Enganchó. Enganchó. Enganchaba. Y vaya que enganchó. No, estuvo bueno. Fue el primer 14 de febrero donde andaba de la mano con alguien. Ay, de la mano. Porque andábamos en el... Pinochet tenía la estúpida tradición de ir al zoológico. Ya, para el 14 de febrero. Llevaba minas al zoológico. Ah, ese era su... Ese era como su panorama. Claro. Así como, no, oye, hueón, invítala al cine. Claro. O llévala... Este hueón... Iba siempre con minas al zoológico. Yo no sé por qué obsesión tenía con el zoológico. Pero le iba bien, pues. Parece. Claro. Y los animales ahí, las... Es que al lado de los puros animales, a lo mejor el se veía a mí, ¿no? Pinochet no era un hueón feo. Pero yo sí me veía mejor que los manatíes. Y también esos animales ahí, culiando, pareándose, como que hay... Hay un tema como... Hay unas monas que bajan. Todo muy salvaje, muy animal. Yo no sé cómo será en el Buinzoa, pero en el Metropolitano, hueón, hay una atmósfera sexual ahí en el aire. Latente. Me acuerdo y me caliento. Me acuerdo y me caliento. Y estaban los cuatro ahí en el zoológico. Feliz de los cuatro, sí. ¿Ya? ¿Y qué pasó? No, después fuimos al cine. Ya, pero ahí en el zoológico no pasó nada. Besos nomás. Ah, pero hubo eso ya en el zoológico. No, lo que pasa es que, en realidad, miento, Pinochet hizo un asado... ¿En el zoológico? No. Hice un asado en la casa de una casa que le había prestado el jefe, el hermano de él. Una hueá muy rara. La hueá es que llegué yo y ahí me dijo, puta, para que conozcáis hasta acá. Ya. Buena onda, caminamos harto, su besito por ahí. Ese mismo día estaba feliz. Y a las dos semanas después me dice, hoy Luis, quiero salir el 14 de febrero, y anda esta cabra acá. ¿Por qué no? Si ya tuvieron onda la otra vez. Pero lo que no entendí es eso, ¿caminamos harto? ¿Pero si no era un asado? Porque era en un cerro. Ya. Era como en un cerro, ponte tú, en el cajón del Maipú. Ah, ya. Se enseñó toda la naturaleza. Había un quincho ahí, mientras él, claro, salíamos a caminar ahí. Ah, ya. Y ahí como, oye, yo te ayudo a subir. Claro. Ahí en la manito. Ya. Y ahí sus besos. En el auto, cuando veníamos de vuelta, como que yo me había apoyado en su hombro, así, como que ella me miró. Ah, qué bonito. Y después, en el 14 de febrero de aquel año, repetimos la experiencia. Fuimos al zoológico. Al zoológico. Ahí de la manito. Ahí de la manito. Ya, y sus besitos y todo. Y después cine. Después cine. Ya. En el cine se complicó la cosa. ¿Se complicó? Sí, porque ella, ella... Ella me tocó. ¿Era de armas tomar? Sí. De tomarte el arma. De tomártela. Ya. Y yo... ¿Y tú querés ver la película? Yo no aguanté. Ah. Ahí empezó y ahí acabó. Tuve una polución nocturna de día. ¿Y qué película era? Una weá más caliente que la chucha. ¿Te acuerdas de una película que hace... Anne Hathaway con... Con... Puta, ¿cómo se llama este weón? Jim Gallagher. Con Jim Gallagher. Es la del Parkinson. Donde el weón vende viagras. Sí, y que ella tiene Parkinson. Claro. Ya. Y harto empelotamiento ahí. Harto sexo. Muy como natural. Muy de... Sí, esa película me calentó más que la chucha. Y yo me acuerdo que estaba con esta niña. Y como que me empezó a meter la mano por debajo. Y yo me urgió que la chucha... Y dijiste, las palomitas están al otro lado. Bueno, ni fue tanto, weón. Como que me empezó. Y no, no, nunca me lo vi venir. ¡Oh! Me mandó un American Pie. Nunca había contado esta historia. Sé que la había borrado de mi memoria. Y la señora que estaba adelante. La hacía adelante. No, yo como que, weón, después me tapaba. Y Pinocho Maya con su bolola. Claro. Y fue saliendo del cine todo manchado. Y yo lo vi como un... O sea, obviamente me dio mucha vergüenza. Claro. Y lo vi además como... Como, oh, la desilusioné. Pero ahora me dando en retrospectiva. Ella me imagino que haberse puesto contenta. Porque dijo, mira lo sexy que soy para haber calentado tanto a este weón. Entonces yo sentí tanta plancha. Que salimos del cine y yo me fui. De nuevo. Como que inventé una weón y le dije, oh, yo tengo que ir. Y nunca más puede... Me dio palancha a volver a verla. ¿Y eso que había sido tan bonito todo? Había sido todo muy bonito. Pero aparte yo sentí el cargo de conciencia porque yo estaba en realidad enamorado de la otra niña. Ah, de la niña del sur. Pero la niña del sur no me daba... ¿Hay señales? Claro, pues, claro, pues. Claro. Entonces... Y después como que yo dije, no sé, es que me voy a concentrar en ella. Y después como que ella viajó en marzo para acá. Y ahí nos pusimos como a... Ah, pololear. A pololear y toda la weón. Claro. Y era un pololeista, nada. Se supera weón, nada. Y ella no había estado con otra persona, nada. No sé, yo no pregunté. Asumí que sí. Ya. Te digo no hago preguntas cuyas respuestas no me quedan tres. Sí, porque te acordáis que una vez yo conté de una polola que cuando ya habíamos terminado me había confesado que se había metido con un amigo mío, pero que no había eyaculado. ¿Que esa era su excusa? Cuando me dijo, no, pero no eyaculó. Ah, entonces está de todo bien. Claro. Y ya. Nosotros igual empezamos como en diciembre. Diciembre, enero, ya como algo más así como andar. Porque antes era como en secreto. Ya empezamos como a andar y yo me fui de viaje con mi familia todo enero, todo febrero. Y volví en marzo. Y hablábamos por teléfono. Y como dos o tres veces me contó como no, estoy carreteando la cuestión, se quedó a dormir no sé quién. Y yo, ey, pero... Y claro, pero cuando volví en marzo me junté con mi compañero de la universidad y me dijeron, ey, pero tú cachaste que ella se metió con tal persona y calzaba justo con todas las veces que ella me había dicho que había hecho carrete y cosas. Pero como estábamos recién empezando y a distancia dije ya, bueno, para qué... No, esto era muy... Claro, yo nada con esta otra niña, como que había ido en el verano para allá y era como, ey, podríamos tener una relación a distancia. Y me dijo, ay, no sé. Claro. Y como que me volví a Santiago y yo estaba como súper apenado igual porque de seguro a mí me gusta. Ella había sido la niña con la que yo mi primer beso había dado, como a los trece años. Y gracias a Fede nos habíamos reencontrado. Y mientras ella decidía, Pinocho me presentó a esta prima de su polola. Claro. ¿Qué era? ¿Ella era ecuatoriana? Ecuatoriana. Ya. Sí. Tatiana se llama. Tatiana la ecuatoriana. Tatiana. Tatiana la ecuatoriana. Esta rima. Sí. Esta podría ser una cumbia con ella. Tatiana la ecuatoriana, vamos al cine y me... Acaba. Sí, sí. No, yo fue terrible porque pensé que esta cuadra no se la contaba a nadie porque... Claro, porque sentíais que era como malo. Claro, no, si de hecho es malo, amigo. No, pero en el sentido de que... Pero mala la reacción mía porque pudo haber sido como, ah, bueno... Como, uy, qué rico. Claro, o como, ok, ya, pero vamos pa' él. No, pues yo me como que me deprimí, pues dije, puta. Quedé con un precoz y más encima sentía culpa. Dije, uy... Ah, es malo en el sentido de que tú estabas con otra persona. O sea, no estaba con otra persona, estaba enamorado. Era todo un calentamiento de cabeza tuyo, ¿no? Sí, puras weas mías, ¿cachai? No, podrías haber pasado... Y uno dice, hoy, esto te pasó a los 15 años. No. Eso es como los 21, 20, 21. Claro. O más viejo incluso. Entonces fue, no, fue terrible. A mí me pasó en la universidad que yo, yo como hasta los 20, hasta los 20, claro, de los 17 a los 20 que entré a la universidad hasta los 20, normalmente los carretes que si pasaba algo eran como besos, ¿no? Pues yo pensaba que eso era para todos los universitarios. Y no, pues fue que chequeculean caletas. Que yo nomás era el de los besos. Era como cuando jugaban a las que más chinas. Claro. Y conmigo jugaban a las que más no más, pues. Sí, pues. Pero cuando le tocaba con otra persona era china. Sí. Era como la botella, porque yo pensé que era girarla nomás. Yo pensé que, uy, ¿qué forma el juego? ¿Te girás y te vas a acostar? ¿Girás la botella y te van a buscar tus papás? ¿Eso se trata? Yo pensé que era como el baile de la botella. Es como girar la botella y que te insulten. ¿Eso es el juego de la botella? No me gusta. No, no me gusta jugar la botella porque las cachetas duelen. ¿Qué? ¿Y por qué yo tiraba la botella y le daba un beso a otra persona? Hasta el vacío legal ahí. Era como cuando, no sé, estabais jugando. Pero, bueno, esta no me la hicieron a mi video, se la hice a mis sobrinos, porque tú, cuando era más chico, que yo estaba jugando play. Entonces le pasaba el joystick. Ah, claro. Juega conmigo. No está ni enchufado. No está ni enchufado. Sí. Eres de mi equipo, eres de mi equipo. Sí, pues. No, y como te decía, este es mi primer día del amor. Así que quiero... Tenía ya armado un panorama. Cero. Cero. O sea, tenés un panorama, pero que lo armó ella. Sí, me imagino. Sí. Me dijo, yo voy a encargarte la primera parte, tú encargarte la segunda. ¿Y cuál sería la segunda? No sé. Así que creo que, no sé, si me quieren mucho pedir, si me pueden ayudar, entre todos. Si quieren mucho pedir. No. No necesariamente tú. No sé cómo ayudarte yo. No, pero la gente de su casa, que mande mensajes, que nos mande audio con ideas, puede ser, por ejemplo, panoramas. ¿A qué hora partir este panorama? ¿A qué hora te juntas con ella? Como a las seis. De la tarde, ya. Seis, siete, en la casa. Piola. Ahí imagino unos regalitos, una cosa así. No sé, no sé. Lo único que sí es que hay un panorama de ocho a nueve. De ocho a nueve y media hay un panorama. Es un panorama que ya está clasificado. Que vamos a ir a resolver misterios. Porque nos quedó gustando. Ah, la hueá que me dijeron la vez. Sí, porque fuimos a una cuestión que tenés que resolver con un misterio en menos de 60 minutos. Tenés que encontrar a Fernanda Maciel. No sé. No sé. No sé si se puede sacar mucho humor de ese ejemplo. Tenés que, como que soy el protagonista del Pacto de Sangre, tenés que resolver qué es lo que pasó. ¿Quién es el malo del Pacto de Sangre? El... ¿Cómo se llama? Néstor Castellana. Y Peterson no tiene nada que ir ahí. Peterson parece que es un cameo. Hace un cameo. Es que, ¿sabes qué? Yo sé que no está bien reírse a esta hueá porque la niña está perdida y ojalá la encuentre y ojalá esté bien. Aunque ya no... Y si no, por lo menos que se encuentre su cuerpo y todo para que tenga... Pero no puedo dejar de decir que esta cuestión ya es... O en todas las mañanas hablando de la hueá. Y todo el día y toda la hueá. Entonces yo digo... Aquí es cuando tengo el conflicto humorístico. Es como... Es como... Ok, no nos podemos reír de esto porque es una tragedia. Claro. Pero la hueá que circunda la tragedia... Claro. Los videntes... Es gracioso igual, ¿no? Sí, Peterson. Peterson. Imagínate cómo le da Peterson en tinta. Esos guay yo digo igual... No, y el viejo de Taxi. No, y toda la historia. Y más encima lo que te decía el otro día. Que todos los matinales quieren tener su propio caso. Y yo que no cachaba mucho. Se me empezaron a mezclar. Entonces yo despertaba en la mañana con toda esta hueá. Me acostaba viendo Pacto de Sangre. Entonces ya no sabía si Néstor Cantillano o Peterson era... ¿Quién era el culpable? Bueno, de hecho en Pacto de Sangre han tomado harto de ese caso. Varias cosas que pasaron en este caso... Las han como hecho para este caso ficticio. Claro. Pero... Peterson es muy gracioso. O sea... Por eso te digo... Yo sé que es una tragedia. Yo sé que no debiera haber chistes de eso. Pero lo que rodea el caso... Claro. ¿No hay hasta cuándo también se vuelve ya un... Como un referente público? Claro. Por ejemplo, no sé cómo... Matute. Matute. ¿Cachai? Que ya llega un momento en que el caso es tan grande... Que a veces para un chiste te sirve el ejemplo, no sé... Claro. Como la referencia. Te sirve la referencia. Claro, hoy estoy más perdido que... Claro. Porque más encima ya es un año que lleva esto. Entonces... No quiero ser maricón y poco empático, pero de verdad el caso que circunda la tragedia, lo que lo rodea, es cómico. Y Peterson. Y Peterson. Hueón. Es que particularmente... Es un hueón muy raro. Y me va a decir el pobre... Es buena persona. A lo mejor... No sé. A lo mejor es un asesino, no sé. Pero es tan como inocente... Es que ese hueón ya para mí es un asesino. Hueón. Aunque no haya sido de ella. Es que claro, hueón. Porque ya lleva un año asociando este nombre a esta pérdida, a esta persona pérdida. Y está ahí... Y es tan raro, hueón. Y está todos los días en el matinee de la entrevista. Y habla, y da entrevista. Y hay mimos de curso, una y otra vez. Y de repente los fueron a venir a la casa y van a salir con un palo. A veces amanece de buena, a veces no. A veces te lo pillas cruzado y no te quedas... Ya hay un vidente que habla como un hueón así, un locutor. Sí, yo he soñado con esta niña y hueón. Y después sale otro vidente y dice, no, es súper irresponsable. Porque yo también sé información, pero no la puedo dar. No, es muy raro el caso. Y como que está en el narcotráfico. Porque ahora sí, ahora se abrió la arista. Se abrió la arista narcotraficante. Entonces, como que, no sé. Yo, por ejemplo, cuando veía... Ustedes saben, uno de mis grandes referentes... Dave Chappell. Y él de repente hacía chistes de hueás que eran así, ¿cachai? De tragedia, de... Entonces tú decís, chucha, ¿y dónde... ¿Dónde está...? O sea, claro, siempre va a ser de mal gusto. Pero hay un mal gusto que igual es aceptable, ¿cachai? Entonces... Como que ahí vivía... Tengo esa incertidumbre de que... Obviamente en la tele jamás podía poder decir una talla así. Claro. Pero un volante en un bar... Nunca lo he tirado. Pero como decías tú, por ejemplo, Peterson en Tinder. ¿Cómo será la descripción de Peterson en Tinder? Yo no fui. ¿Soltero? Sin una pregunta. Pero es que... No sé. Ahí, bueno, lo sé. A lo mejor la gente nos está haciendo pico. ¿Cómo se pueden reír? No, pero ahí nos pueden... Ahí no sé. No sé dónde está la línea ahí, güey. El límite. Claro, porque es un caso que... Nosotros hacemos chistes de noticias todo el tiempo. Claro. Porque la noticia... No es que uno quiera hacer chistes de una noticia porque es particularmente cruel o nada. Uno lo que quiere hacer es chistes de las cosas que la gente maneja. Porque te ahorraría explicar un millón de weas. Claro. Entonces, sí, por ejemplo, no sé. Los incendios son noticias. De puta, de repente podés tirar una talla de los incendios, qué sé yo. O si, no sé, cualquier terremoto. Un caso emblemático. Y acá tenés un caso emblemático donde todo el mundo sabe. Conoce a los personajes. La verdad es que, claro, no es una serie porque es la vida real. Sí, pero... Entonces ahí está, ¿cachai? Lo mismo con Catrillanca. Que yo también había escrito unos chistes que también daban risa en bares. Pero yo también sentía como la culpa de decir... Claro, tiene que estar lo suficientemente bien ahí. Bien escrito para que, claro, para que pase... Para que supere como el shock. Claro. Claro, que el problema, por ejemplo, no sé, porque la niña va a decir que estaba embarazada. Entonces todavía no se sabe qué pasó con eso. Claro, pues hay dos secuestras. Entonces es como complicado por ese lado. Pero Pedersen... O sea, ojalá... Que lata que usas el nombre de ella para el chiste. Pero para mí lo gracioso es todo lo que la rodea. Sí. No, de verdad que yo creo que... Y yo creo que está bien, yo creo que va a aparecer. Ojalá que así sea. Ojalá que así sea. Pero... Y ojalá que aparezca. ¿Te imaginas que aparece? Aparece súper bien. Ahí tenéis... Una cantidad de chistes. Sí, la hueá termina con un final feliz. Uf. No daría... ¿Sabes qué? Por favor, haganlo por nosotros. Háganlo por la comedia. Por la comedia. Podrían ya cerrar el caso y que llegue y que esté bien y todo. Y sus guaguitas puedan hermosas y todo. Porque al final... El humor negro siempre va a existir. Sí. Y... Y... Y hay que tomarlo. Claro, o sea... No, claro. Te podía hacer chiste y arriesgarte a que esté bueno. Pero... Pero están ahí. Pero ese chiste es bueno. Que ese chiste es bueno. Hay que probarlo. Yo cuando tiré la talla de Alonso Río no sé si eso es bueno o mal. No sé si es parámetro de Alonso. Pero hay que... Hay que probar los chistecitos. Y el coronel, mira los hueones que les están... Estás pidiendo consejos amorosos. Ya, pero... Mira, mi consejo, un pitito y al cine. No, yo pitito y cine me quedo dormido ahí. Marcelo, bueno. Este es el panorama. Bajonero y... Y eso porque es listo. No le estoy pidiendo consejos a la gente adecuada. Ya, a ver. Es gente que obviamente nunca culiaba en su vida. Volvamos al tema que nos convoca. Va a salir del bosque donde nos metimos. 14 de febrero. Tenís panorama ya de 8 o 9 y medio. Ah, claro. Que este que te decía que son estas cosas que tú te... Como que te cierran en un lugar. Tenés que resolver... Y tenés que resolver un misterio. Como el de Peterson. Ya. Y es bacán. Una vez fuimos recomendados para todo... Se llaman Escape Room. Súper bacán. Porque es panorama... Como al aire libre, por decirlo de alguna forma. Aunque es encerrado. Ajá. Pero que no hay esfuerzo físico. No está guayago y vamos a subir el cerro. Claro. No. Encerrado en una pieza. Solo trabajando la mente. La mente, pero claro. Pero es muy... Claro. Pero no es jugar que es género online. No, pues está ahí. De hecho te esposan primero. Tenés que sacarte la esposa. El juego al miedo. El juego al miedo. Claro. Entonces el otro día fuimos a uno que era como que unos traficantes nos habían encerrado en el aeropuerto de Miami. No lo que estén naciendo. Entonces teníamos que buscar pistas y todo. Bueno. Y el de hoy y mañana es un profesor... O sea, es un científico. Profesor Nivaldo. Tenés que encontrar las pistas para descubrir la... La crónica roja da mucho material. Imagínate, ahí mañana voy a la cuestión y dicen... Bueno, ustedes estuvieron con Peterson y tienen que... ¿Qué? ¡No! Tú eres el taxista. Y tienes que... El taxista. Se llama el taxista. Ya. Ya. Y entonces... Y eso es lo único que había estado. Y yo quiero otras cosas. Entonces ahí si me pueden ayudar. Pueden ser, por ejemplo, panorama. Pueden ser frases también bonitas que... Para decirle a mi pareja mañana. ¿Le vas a regalar algo físico? Ahí voy a ver mañana. Porque igual ustedes no llevan mucho tiempo. Entonces tienes que calibrar ahí el nivel de confianza. Sí, es complicado porque... A mí me pasó con mi relación anterior. Porque duramos tres años. Y yo el primer año el amón fue demasiado alto. Claro. La tiré muy arriba. Muy arriba. Entonces después tenía que superar ese regalo. Sí, no. Y yo voy complicado. Te ponía auto... Me voy a coger. Me voy a coger. Claro. Por ejemplo... No sé, porque tú... Un perfume quizás es mucho. Claro. Porque... No tiene que ser algo más simbólico que... Un libro quizás muy frío. Un libro está bien. Un libro puede ser bonito. Un libro puede ser. Conoce sus gustos. Sí. Sí. Un librito. Un librito. Algo piola. Algo muy comprometido. Porque no tiene que ser proporcional. Sí. Imagínate. Ella llega con... No sé. Tú le regalas un... Ella te regala un libro. Y tú le tenés preparado un anillo. De Sarovsky. Claro. Él quedó como un huevón. Quedó como un huevón. O no un anillo ya. Porque es muy cliché. Pero una hueá cara. No, mira. Una casa. Claro. No, el libro es tu favorito, pero la primera edición firmada por el autor. Claro. Ella me regala una copia pirata del libro de... Del chupa el perro. De chupa. Bueno, y decir el mismo. El libro soy germán. Yo la soy germán. ¿Cachai? Por lo menos 60 regalos. Entonces, ya queda así. Bueno, por ejemplo, yo cuando la gente se cambia de casa. Ajá. Hago dos regalos. Ya. Fijo. Fijo. Uno es el chopino que lo regalé. Ya. Un chopino como personalizado. Y el otro que lo encuentro simpático es regalar puras hueás. Ya. Puras hueás chicas que son útiles. Para la casa. Claro. Por ejemplo, gastarse 20, Lucas, pero ir a make y comprar... Puta, coladores. Está bueno, está bien. Sac a corcho. Unos tapes. Bombillas de mate. Hueás que vos decís. Siempre ando ahí buscando en tu casa. Ni siquiera el mate, la bombilla. Y claro. Una cuchara chica. Una cuchara de té. Unos calcetines izquierdos. Puta. No, pero hueás como típicas de... Claro. Cositas que siempre... Uy, el tapador que no tengo... Por un pudo. Por un pudo. Uno esto con un... Sac a corcho. Hueás chicas como que vos siempre echáis de menos y no están. Claro. Estaría bueno. Bueno, suenan muy ridículas, pero cuando... Pero es súper útil. Después cuando estás y digo, oye, ¿un embudo? Porque normalmente esas cosas te las vayas comprando de a una cada vez que te... Cuando las vayas echando de menos. Oh, no tengo esto. Ya, al otro día vayas al super y compras eso. Y así estás todo el año. Entonces imagínate un pack así donde te llega un embudo, hueón, un rayador. Pura juez chica. Un colador, pero de esos grandes, así que chiquitas. Claro, que vienen varios. Puta, una bombilla de mate, hueón. Imagínate. A ver. Imagínate una argentina a tu casa. De mi mate, puta. Está bueno, hueón. Está bueno, hueón. Claro, pero para eso primero tengo que regalarle la casa. Claro, entonces a lo que voy es que podía hacer regalos collage. Claro. Como hueás chicas, pero que son simpáticas. Porque tienen un... Que entre todos se arman como un transforme. Claro. Ya, puede ser. Puede ser uno. Por ejemplo, no sé, pues ella... Ella estudia en la universidad. Claro. O sea, cerca marzo quizás es... No sé, pues a Ana le encantaba que le regalaran lápiz. Sí, hueón, entonces yo... Aunque suena como... Ay, pero le estoy recordando que se viene marzo. Ana, fascinada con que yo lo regalara... Claro, es que no le voy a regalar un pack de cuadernos austral. Le voy a regalar unos lápicitos bonitos, una gel. Un lápiz estos de gel, hueón. Puta, la verdad le regalé unos Faber Cast. 60 colores. Ah, maña. Ya ni estudia la... Pero una... Claro. Estaba feliz. Estos post y todas estas cositas de oficina. Esa cosa sí, hueón. Siempre son en tendencia. Siempre. Sí. Ya, entonces le tenés que hacer un regalito. Ya, vámonos por el libro. Imagínate un librito. Librito. Ya, listo. Check. Le regalo físico, listo. Ajá. Además tiene que ser una hueá práctica, ¿verdad? Le regalé un peluche. No, bien. Aunque igual puede que le guste, pero ya... No, pero ya le regalé un peluche. Tus flores encuentro pa' aquí. No. Aparte las venden en el semáforo esas hueá. Sí, esas hueá no... Ni chocolate ni flores. No, esas hueá es del cacao. Claro. Cacao culiado. Pedí de una plantita. ¿De marihuana? No, pero una plantita como con flores. ¿Un macetero? Claro. Que tiene vida. O sea, que la puede tener todo el año y cuidándola y regándola. Sí, mucho compromiso. Claro, y si terminamos... ¿Quién se queda con la planta? No. Y cada vez que la rega se va a clamearla, güey. Sí. No, mejor no. Y si empieza a marchitar la planta y a lo mejor... A lo mejor es una... Claro, si no hay cuantos relaciones, ustedes están súper bien. Sí, no, no, no. Hay que insertar... No regalé seres vivos, güey. No, nada. O sea, la planta no y un perro menos. Menos. No, güey. Y un hijo, por favor. Partamos de ahí. Por favor, para tu güey. No, güey, es que ahí... Esa sí que es cagada. Claro. No, tiene que ser algo físico. Algo físico, piola, útil, que le guste. A mí me gusta el regalo físico dividido en tres. Ah, ¿cómo es? Que es, por ejemplo, el libro, un regalo como útil, físico y todo. Ajá. Algo como simbólico. Claro. Puede ser una cartita, puede ser una guaya hecha con las manos, una cosa así como... Una guaya hecha con las manos. Que no tiene ni una paja. Claro. No, una guaya que no tenga ni una utilidad, pero que sea simbólico. Claro. Y lo otro es algo como accesorio, ¿cachai? Una vez, ya amo un par de años por lo leando. Ana me regaló un... Esa es buena, bonita. Esa es que estoy enamorado. Ah. Está buena. Era un librito que se llamaba 50 cosas que amo de ti. ¿Ya? Vacío. Y el libro venía con frases, porque decían... Cada mañana me encanta cuando... Entonces ella complementaba. Cada hoja venía con lo que odio de ti, pero aún así me encanta es... Ah, qué bonito. Y eran puras frases que ella tenía que ir completando, ¿cachai? Y ella te lo dio ya listo. Claro, pues. Venía con su puño y letra completado todo, ¿cachai? Qué bonito. Ah, es que parece que conozco un lugar donde venden cosas así. ¿Cachai? Después de otro año hicimos un libro como de fotos nuestro, Colach, y lo fuimos... Y planeamos un viaje que no existía. Ya. Y después cuando lo cumplimos yo le regalé ese mismo libro que ella me había regalado, pero con las fotos reales que he sustentado, que he reemplazado los dibujos que habíamos hecho. Oh, la hueá linda. Pero tenés que estar enamorado para hacer esas hueás. Sí, no, mira. Si yo le regalé una cartera, hueá, en hace poco, entonces... Con Chetubano y con Chetaluca. Que no sé qué llena. No, pues tienen pensado, no sé, alguna salida... Es que salimos ayer. Ya, pero mañana. Es que de hecho le dije, le dije, ayer me dijo, oye, ¿qué hacemos? Porque estábamos libres. Ya. Le dije, oye, se adelantamos el jueves para hoy día, no sé. Ah, ya, como cuando el martes feriado te lo traes el lunes. Claro, entonces ahí fuimos a comer y todo. Entonces, mañana puede que salgamos de nuevo a comer. Claro, pero ya amor hubo, claro. Ya algo le voy a comprar, alguna cosita. Claro. Algún gesto, ¿no? Sí, pero tampoco es como esa presión de tener alguna hueá. De hecho, lo bacán es que los regalos que nos hacemos son cositas, son como tonteritas que puedo cumplir. Sí, bueno, yo la única vez que tenía... Ya estábamos cagados, vivimos juntos. En cambio vos tenés que lucir. Sí, es día a día. Esto es un día a la vez. No, a mí me pasó cuando yo poliaba que el primer año, 14 de febrero, pero llegó el 14 de febrero, yo ni me inmuté. Y en la noche, mi poliaba me dice, oye Marcelo, me dice, has dicho que no celebrar el 14 de febrero. O sea, a mí tampoco me importa, pero para saber. Oh, no. Claro. Y le dije, puta, que pensé que lo había dado por hecho, si estuvimos marchando ayer. No, yo me acuerdo que el primer 14 de febrero que pasé con Ana, nosotros llevábamos como tres meses. Fue nuestro próximo programa en diciembre. Entonces, me acuerdo que ambos trabajábamos. Entonces, como que fuimos a desayunar. Fuimos como, no sé, al Alte de las Condes y desayunamos en el, no sé, Dunkin' Donuts. Ya. Y ese fue como el gesto de 14 de febrero. Claro, de hacer algo juntos. De hecho, los 14 de febrero fueron bien contencidos. Me acuerdo otro 14 de febrero donde me tocó trabajar con el Edo. En un show. Claro, entonces. Entonces, nos vivíamos juntos. Entonces, ya como que nos juntamos solo para que ella me entregaran un regalo que me había comprado. Que era un reloj. Ah, ya. Que perdí. En el show de con Edo. No, no, no. Era un reloj bien bonito, pero se le acabó la pila y quedó. Claro, no lo usaste más. Se me quedó en la casa de mi mamá, sí. Claro. Y tú no le regalaste nada, sí. Sí, sí, le regalé algo. Ah, ya. No me acuerdo qué era. Una blusa. Una cosita así. Ah, una vez también, po. Cachando que no había nada. Como que salí súper tarde, me desocupé. Entonces, corrí como un mall. Y entré a una tienda. La última tienda que quedaba abierta. Y le dije, señora, por favor, abre esta weá. Y tuve que elegir como una blusa, una weá ahí. Ya, de lo que hubiese ahí, ¿no? De lo que hubiese. Claro. No sé si la chunteo, no. Parece que ya debo. Lo importante es que la weá venga con tickets de cambio, weá. Sí, bueno. Lo que es ropa y todo eso. Sí. Tickets de cambio. Sí. Y el otro año creo que... Zapatos. Zapatos. Es que le voy a arreglar zapatos, weá. Sí, uno bueno hasta a ti. Voy a arreglar unos zapatos a la mañana. Uno con terraplén. Le gusta el medio de charolas, weá. Le tiré su charol. Le tiré un charol azul para que vaya para bajar con esa weá. Para que la reten más. Y me retaron con la cagada de zapatos. Y una enfermera, weá, con unos charoles. Esa es que le decía el charola pizarro. Claro. Eso. Ya. Ya no sé. Estoy muy atentado. Voy a atentado. Ya, ya, ya. Después del encontrar el misterio. Porque ya, se van a juntar. Los regalitos. Los regalitos. Los regalitos. Después. Vamos a resolver el misterio. Vamos a resolver el misterio. Shaggy, vamos a resolver el misterio. Vamos a resolver este misterio. Después me imagino que iban a ir a comer, ¿o no? Que no es buena para comer. ¿No es buena para comer? No. Pero tú sí. Sí, pues. Y a ella es a quien le gusta verme a comer. No sé si es la mujer perfecta. A ella le gusta cocinar. Y que la gente coma. Ya, pero por ejemplo, esta parte íntima. ¿Ustedes pasan a ir para su casa? A mi casa. A tu casa. Van a estar solitos ahí. Solito. Con las cucarachas. Entonces no es necesario como... No es necesario ir a un motel, digamos. No. Aunque también sería un bonito gesto. Que no es relación tan sexual. No, no, no. Si no tiene que ver por lo sexual. Tiene que ver porque un lugar distinto. Un jacuzzi. Hay cosas nuevas que nos ha hecho. Sin cucarachas. Sin cucarachas. Para tener un poco de intimidad también. Sí, ahora estamos culiando callados para que no se despierten. Entonces imagínate. El jacuzzi está bonito. Un jacuzzi, ¿cachai? El Cozumel, güey. Porque mi tina es chica. Entonces nunca hemos podido darle un baño de tina juntos. Como corresponde, ¿cachai? Y podría ser un jacuzzi. Y el otro día desayuno americano. Mira, un baila huevo. No, desayuno mediterráneo. ¿Cuál es el mediterráneo? Con unos quesos y unas huevas raras. Dijiste baila huevo. ¿Paila huevo? ¿Una baila huevo? ¿El americano es con baila huevo? ¿Una marraqueta de baila huevo? ¿Una marraqueta de baila huevo? Un americano. Sí, un americano. Una baila huevo. Te dije que la llevara del Cozumel, no el doggis. Una baila huevo con jamón. Una marraqueta. Una mermelada. Ya. Qué bueno que este problema no lo vamos a tener más. Este es el primero y el último 14 de febrero que te aconsejo. Entonces eso. Bueno, ya. Si no vas a un motel, quizás podría... El tema de las cucarachas, no sé. Puta... ¿Y si las entreno? ¿Para que formen un te amo? Claro. Un te amo de cucarachas. Eso sería muy bueno. O sea, que he estado toda la semana matando cucarachas y las tengo juntas. Y ella es vegetariana, entonces... Sí, bonito igual. O sea, que los animales... No tienes que llegar y matar los animales. No, verdad. No, ahí se me cayó el plan. Claro, porque ¿cómo entren ahí las cucarachas? ¿Y con puro estímulo positivo? Claro. Anda a castigarlas, ¿se enoja? No, mejor no. No. Pude pensar que cantar en un mariachi. No, porque canta en la cucaracha. Pero la cucarachita vestida de mariachi. Mira, Miguel Cofre dice... Oiga, don Coronel. Si hace un camino de rosas hacia su cama en el depto. Si no le alcanza para los pétalos, puede usar cucarachas pintadas. Mira. Un poco cliché lo encuentro. Sí. No, creo que podría ser... Pero ponte tú, no sé. Ya que a lo mejor no le gusta cocinar. Por ejemplo, podrías tener tú... Así como ir a la casa y decir, mira, preparé esto. Y así unos manis japonés, no sé. Unos salaves, unos quesitos. Vos querés comer un desayuno mediterráneo. Vamos después. ¿Sabes qué es que el bajonero me tiene chato? Vamos a comer unos manisitos japonés. Sí. Y una humita. Una humita. ¿Qué? No sé, pero hay alguna cosita rica. Sí, no sé. Puede ser también. Puede ser también. ¿Ella bebe alcohol? Sí, poco, poco, pero... Pero algo. Su champán. Sí. Le gusta el Mistralice. Mistralice. Yo, por ejemplo, una vez que cuando estaba con Ana, tomábamos vodka negro. Ah, ya que era como para ocasiones especiales. Sí. Ya. Vodka negro. ¿Fuma marihuana ahí? No. Vodka negro. Back to vodka. Back to vodka. Sí, ¿sabes qué tiene el mensaje yo? Pero espero que ya no esté escuchando. A ver, ¿estaré escuchando? ¿Me mandaron un mensaje? No escuché. Ya, ahora no escuché esta parte. Si estás escuchando, no escuché esta parte. Y yo tenía... Porque yo nunca le he dicho te amo. No, ya estamos en el te quiero mucho. Claro. No, es que no podís. ¿Por qué no? Muy luego. No, pues ya vamos como un año ya. Muy luego. Ah, un año ya. Sí. Y hace rato ya se me está saliendo. Estoy a punto de decirle así como que se me salga uno. Como hizo de Andatán. Esto es como... Sí. Sí, nos vamos a bailar para conce. Sí. Entonces tenía pensado. Por ejemplo, nos juntamos. Vamos a resolver el misterio. Y cuando volvamos a la casa. Tenerle así como en una... Por ejemplo, esto es como con postito, con cosita. Ah. Que diga te amo. ¿Sí? Sí. El problema es que me dijo, hoy voy a llegar temprano mañana a Santiago. Me voy a ir a tu casa antes. Te cagó. Entonces voy a llegar a la casa y ella va a estar ahí. Entonces como la... Entonces tiene que ser algo que no vea. No vea hasta cuando llegue. Claro. Entonces quizás podría escribir algo en el colchón. Y cuando saquen la... Ah, y cuando abra la... Ahí puede dar el mensaje. Te amo. Con semen. Es que estaba... Perdón, perdón lo explícito. Perdón lo explícito. Es que estaba pensando que mis sábanas son negras. Entonces tenía que ser algo que haga contrato con eso. Perdón, perdón. Cómpate de dientes. Eso, verdad. También puede ser. La cáncer. ¿Alguna forma bonita de decirle te amo a ella por primera vez? Puede ser también. Puede ser, ah, no. Ahí no sé. ¿Tú cuánto tiempo demoraste en decirte a mi? ¿Cuándo sabe uno que ama? Puta, es que raro. Yo por ejemplo me acuerdo que la primera vez que le dije te amo a Lana fue en inglés. ¿Ay, lo pido? No, nos dio por conversar en inglés como para practicar. Ya. Entonces llevábamos un rato hablando en inglés. Entonces como que empezaba a decirle weas bonitas en inglés. Y entre ellas fue I love you. Pero viste, tiene algo especial. La primera vez tuvo algo que va a recordar siempre. Sí, po. Ahora en todo caso no hay como un te quiero en inglés. No, po. Entonces ahí me lo saqué. Claro. Oye, decía puta, si le da color, le digo oye. Voy a decir I want you. Sonaba muy sexual. Claro. I love you. Oye, estamos... I like you. Muy distante. Sí, como en Arnold. Porque dice I like you, pero no I like you like you. Just like you. Entonces, I love you. Dije ahí. Claro. Claro, porque si se dice oye, pero qué onda, va a ir muy rápido. Y tú dices, ay, estamos hablando con el... Estamos aprendiendo inglés contextual, ¿o no? Entonces cuando ella me miró y me dijo I love you too y... Y dije, ah, ya está listo. Oye, hasta yo me calenté ya. Solo imaginando ese momento. Qué lindo. Viste, tiene que ser una forma especial. Porque ya el te amo que sale como ya porque ya estamos ahí. O lo menos que se lo diga ahí en el organo. No, porque pierde validez. Te paso ese. ¿Qué? Cuando se te arranca el te amo en pleno acto sexual. Te amo. Te amo tanto y después de acabar... Te amo a... A mí me pasó eso, por eso me hackeaste. Porque cuando lo dije por primera vez a mi expareja, dije, tan caliente estoy. Eso fue lo primero que se me pasó. Claro, pero por un lado es como chucha, la cagué, pero por otro lado no. A lo mejor esta persona de verdad me hace sentir algo que nunca nadie me ha sentido. No, en realidad nadie dice te amo en el organo. Uno lo dice después o antes. Imagina ahí, ah, te amo. Tú no hablas ahí en el... No hablas ahí. Tú hablas ahí, Julio. No, un poco. Quimo harto. Sabes que últimamente ando quimiendo harto. Ando bueno para el gemío. Pero me sale natural. ¿Pero de cansancio? Sabes que hoy día estaba pensando eso. Que yo tengo tan mal estado físico que a mí mi problema no es acabar rápido, sino que es cansarme antes de acabar. Claro. Entonces a veces acabo rápido y digo, oh, menos mal que acabé. Porque imagínate que terminar así como, oh, pero solo he cansado, ni siquiera he acabado. Entonces es más vergonzoso todavía. Por último durar poco, pero con una acabada de por medio. Claro. Pero no, yo gimo de placer. No quiero... No. No quiero entrar en ese... Yo cuando estoy volado o estoy bajo la influencia de alguna droga, me pongo más... Más performático. Más gimón. Ya. ¿No es gimán? No, no es gimón. Por el poder de Grey. Le está de agurio y todo. Ah, pero... Su jaca. No, pero es que yo creo que es cuando está ahí... Está ahí duro. Está ahí duro. No, no, no. Pero cuando... Por ejemplo, volado, se hace mucho. Entonces ahí es como, oh, qué rico. No sé. Pero no sé. Este mal... Uno como que no piensa esas weas. Sí. Uno... Todo lo que aprende del sexo, cuando partí, lo aprendí del porno. Sí. Los tres pornos como que... O dicen weas que no le voy a decir a nadie. No, no, no. O se callan nomás. Claro. Las minas son más de... Sí, y tampoco en la vida real están haciendo... Entonces cuando no pasa... Uy, a lo mejor no le está pasando nada. Exactamente. Y no, pues no. Y ahí uno se da cuenta que es una ficción. Si no, yo hasta hace unos años atrás era como... Uy, esto estará bien, estará mal. Lo haré. Gimiré, no gimiré. Ahora... Que me nazca. Aparte también es divertido porque si bien... Claro, si bien a nosotros nos deconstruyó la cabeza... O sea, nos formateó la cabeza el porno. Las minas igual, me imagino que ven porno. Y las que no ven... Empiezan con la práctica a agarrar un cierto constructo, ¿no? Claro. Si ningún pololo gimió nunca... Que venga un huevón y empiece... También le va a parecer raro. Claro, pero qué chocha este huevón. O le va a parecer sexy, no sé. Para depender del gusto de ella. Pero esas cosas así como de dime cosas cochines... A mí me gusta el sexo narrado. ¿Narrado? ¿Con voz en off? Sí. ¿Con Don Datona y el...? Con Helmut. Con la jugada... Aquí la jugada peligrosa. Con Mr. Thompson. Llegó el momento. Llegó el momento. Claro. Ahí está. Está entrando a la cama. Está entrando a la cama. Se sacan los pantalones ahí. ¡Tampones! ¡Tampones Ramírez! Lo mejor para la... Con el disclaimer ahí. Claro. Pero... ¿A ti narrar? No, me gusta el... Claro, así como... No narrado. Pero sí que haya... Voces. Voces. Voces varias. Voces. Como que... Ir como diciendo... ¿Te gusta esto? Así, ya sabes. Así, con esta música. Ya. No, pero me gusta el... ¡Oy, qué rico! Ah, es que por eso te digo que nazca. Sí, pues obvio. Porque hay gente que se esfuerza a hacerlo como... Ah, no, no le gusta. Ah, no. No le gusta. Cállate. No, no es que me haga callar a mí. Cállate, que me acuerdo que soy tú. A ella no le gusta hablar, entonces tengo que... Ah, es que me haga. Ay, pero afloja con la información. Oye, te gusta, está bien. No, pero suéltate un poco de información. Yo, po, esto está bien y me dice... Ya, pero argumentame la falsa por último, po. A ver, justifica tu respuesta, ¿por qué onda? Sí, 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 claro. Sí, pero sí. ¿Y por qué? Ya, escriba un ensayo, güey. Te faltó un contreejemplo acá. Claro. Sí, po. Ah, a ella no le gusta hablar. No, a ella no le gusta. Ya. Entonces... ¿Debería de tu monólogo? Yo... No, 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 no. Pero él... Me gusta el... El lenguaje, digamos. Ya. O el gemido, ¿cachai? Que haya ruido. A mí me gusta más prender la tele. También, poner música de fondo. Uy, la otra vez... El curiado al ritmo de la música. Eso te iba a decir. La otra vez estábamos viendo tele. Y estaba, no sé, cuando te tuvo una novela. O las noticias. Así como una de la mañana y las noticias. Entonces estábamos ahí y a mí igual me había concentrado un poco. Oye, a saltar a una o dos. Y yo quería saber... Un portonazo a San Bernardo. Claro, que hicimos un portonazo ya. Y estaba ahí medio desconcentrado y todo. Y de repente termina la noticia y empieza, no sé, ponte que era a Chilevisión y empiezan estas como canciones retocadas. Ya, sí, sí. Y empieza como música, me dan plug y todo. Y, oh, fue bacán. Y como que empecé así como a ir al ritmo de la música. Todo, todo, como que todo era... Era como Pink Floyd con el Mago de Oz. Claro. Como que todo estaba... Sí, pues, a mí me pasó... Tan, 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 tan. Sí. A mí me pasó con la magosiña. Un poquito más rápido. Oh, coche, hermano, que terminé cansado. Partí súper bien. Ah, tan, 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 tan. Eh, tan rico. No, 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 no. No, no, no. La magosiña. Pero sí había una canción en MTV que estaba ahí. Ya. Y me acuerdo que estaba muy volado. Esto fue hace un par de años ya. Y me acuerdo que en un momento sentí que le estaba haciendo el amor. Ajá. No estaba teniendo sexo. Estaba haciéndole el amor. Pero es que canción era como un... No me acuerdo. Como balada rock. No me acuerdo que guaya era. Pero era algo que... El Cherán. No tengo idea. Pero ya, claro. Entonces yo sentí que le estaba haciendo el amor al ritmo de la música. Y no lo han hecho al ritmo de Juan Antonio Labra y su versión de Casamiento de Negro en canciones retocadas. A ver. A ver. A lo mejor era esa. A ver. Eso es conilingüis. Eso es con la lengua. Eso era un conilingüis. A ver nada. No, ya me voy a reír con este culiado. Escapa. El género se llama Escapa. ¿Eso es Juan Antonio Labra? Sí. 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 Me está trayendo recuerdos. Parece que fue esa canción. ¿El Michael Jackson chileno? Eso es. Ese es nuestro nivel entre Chile y Estados Unidos. Chile y Estados Unidos es lo que más... No, este güey no se puede acercar ni a un kinder. Y ya lo metía en presión. Mira, mira, mira. Se culiaba a niños y nada. Mira esta parte, mira. Y eso fue. Oh. No, la cocaína, güey. Ha hecho mucho daño. Ha hecho mucho daño. No, no me acuerdo qué canción era. No era esa, pero claro, ahí... Tuve esa conexión. Porque claro, uno está enamorado y tiene sexo. Tuve sexo mil veces, pero nunca hice el amor. Claro. Porque cuando decís, no, güey. No estoy haciendo el amor. Cuando ya tenía una conexión así. Mente, chacra, pico. Todo. Todo en línea. Un, dos, tres, cuatro. Hice todo el ejercicio físico del año. Ahí como que yo que chueca esta, güey. A ver. A ver, te apuntes. A ver, que sí. No, pero está bien. No, pero está bien ahí. Uy, lo tenés mal cerca aún. Ahí quedó bien. Ahí sí. No, ahí está bien. Pégala con la gotita al tiro. Ya. No, quedó súper bien ahí. Entonces. Tengo mal cerca. La cosa es que eso, güey. Entonces, después música. Y mañana cada uno va a su pega en la mañana, ¿no? Sí. ¿Cómo? Van a pasar toda la noche juntos. Claro. ¿Y el otro día? Ya cada vez que se vio con la vida. Sí, pues. No, está bien. Se va a estar hasta el domingo un poco. Bueno, yo creo que un librito y algún gestito, un chocolatito, una cartita puede ser como para que no se vea tan como un regalo de amigos secretos. Claro. Sí, sí. Claro. Algo útil, algo simbólico. Después de resolver misterios. Y después puedes ir a tomarse algo. Tomarse algo. Pero no hay que estar todo lleno mañana. Su mojita ahí. Pero es que por eso te digo, a lo mejor puedes llegar a la casa y tener tú los tragos. Ah, claro. Cocinar juntos, por ejemplo. Ah, claro. Con las cucarachas. Sí. Oye, que voy súper bien con las cucarachas. Antes, ayer me encargué del baño. Ayer me encargué de todo lo que es cocina, pero superficialmente. Y hoy día me toca ya todo lo que es cocina en profundidad. Y ya deberíamos estar ya en un 70% limpio de cucarachas. Perfecto. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor regalo? ¿Qué mejor regalo que ese? Oye, ¿te parece si nos vamos a una pausa comercial? ¿Vamos a una pausa comercial? ¿Y si ahí es que tenemos a la vuelta? ¿Qué tenemos? Titulares. ¿Pautas? ¿Tenemos programas? Tenemos titulares, tenemos pautas, tenemos noticias. Así que vamos a una cancioncita. Dame 30 segundos de tiro. La mejor canción para tirar según un estudio y según yo. Ya. 30 segundos. Ya, dale. Maná, ahí la gente nos podrá dar sus recomendaciones. Sí. Canciones para tirar. Por mientras manden su audio, escriban ahí canciones que me podrían servir. Frasecitas lindas para decirle a la polona el 14 de febrero. Panorama, etc. Y recuerden que el sábado tenemos shows en el Cachafaz. La entrada la pueden encontrar por Atrápalo y por reservando en boletería. Arroba el Cachafaz.cl Vayan, porque va a estar muy bueno el show. Vamos a estar con el Héctor, los tres. Show oficial. Me acordé que mi amigo Pinocho, con su polona ecuatoriana, con la cual estuvieron 3 años y na ni na. Ah, ya. La niña quería llegar virgen. Ah, chucha, ya. Entonces mi amigo Pinocho, esta niña era muy melosa. Le gustaba mucho el amor romántico. Ya. Y Pinocho era medio... ¿Megos chinón? No, no, no. No, no para nada. Pero era poco imaginativo. Ah, ya. Entonces como yo era bien... Sí, tú eres más detallista. Yo era más meloso, pero claro, pero... Más cursi. Yo era muy cursi. Pero justo a ella le gustaba la gente cursi. O sea, le gustaba la cursilería viniendo de él. Claro. Entonces me llamaba a mí y me pedía consejos. Entonces le daba idea muy cursi. Y él la hacía. Y quedaba rey. Quedaba como rey, pero... No lo suficiente. Pero no lo suficiente. Entonces me acuerdo una vez que le dije que él quería hacerle una sorpresa en la casa. Entonces le dije que hiciera globos, como globos de helio. Y que adentro de los globos pusiera mensajes nomás. ¿Cachai? Mensajes, ponte tú. Que estuvieran numerados, ponte tú. Y que ella tuviera que reventar globos. Y después ordenar los mensajes en orden. Y la weá forma una oración. Y lo hizo el Cleo. Creo que le echó por el pico. Y ese es mi triunfo. Hoy manejé algún presupuesto, Coronel, para el panorama. Para pensar en algo. Coronel y si después se van a tomar un heladito nomás. Un heladito conversado rico. Hablando de regalo y weá, es que a regalarle para el Día del Amor. Y se imaginan que la polora de Coronel estuviera escuchando el programa ahora. Yo una vez regalé un set de Felipe Camilo Haga. Onda venía con la toalla, un póster, un tallado de madera que decía el Kona y el calendario. Y según mi bolola fue el mejor regalo que haya tenido en toda su vida. Terminamos dos semanas después. Coronel, regálele una tula. La clásica, una tablita de queso con cerveza, artesanales o vino. Oye, Jorito, por lo que estoy cachando, la amiga es como medio extrayecho, ¿no? Yo cacho que tenés que puro ir a liberar animales al zoológico. Ya que el amigo de Donco, en Comedia, ahí, iba al zoológico, anda con ella a liberar animales. Salud Chillo, me acordé de una anécdota con el tema del Te amo. Con mi señora actual. Cuando estamos probando, yo no quería una versión tan formal. Entonces, no quería aceptar un lado. Y un día X la fui a dejar al colectivo. Y se fue, y yo, ella me dio vuelta a mirarme en el colectivo. Y yo le dije, te llamo. Ella me leyó los labios, te amo. Entonces, me mandó, me acuerdo, llegando a la casa. Yo llegué a mi casa, en ese tiempo no había un celular con whatsapp. Y a mi casa, suena el teléfono fijo y era ella y me dice, gracias por el Te amo. Y yo quedé plop. Así que le tuve que decir, sí, sí, también te amo. Una de las formas de decir Te amo, coronel, es cuando estás, no sé, conversando, riendo, no sé. Por ejemplo, yo lo hago así, como que no estamos riendo de la cuestión. Y de repente, como estoy riendo mucho, así como que la abraza, te amo tanto. Y sale súper natural. Pero está todo planeado. Está todo planeado. La mejor canción para estar con la polona, es con Chainer Melody, la de Ghost. Excelente, chicos. Una que sirve mucho, coronel, por ejemplo, como ellos llegar antes, poner post-it alrededor de la casa. No sé, por ejemplo, va a agarrarle azúcar para echarle azúcar a su café y va a decir, en un post-it va a decir, tú eres más dulce que el azúcar. No sé, cualquier cosa cursi, pero la puedes llenar de frasecitas lindas alrededor de la casa, en el baño. Excelente, lo único malo de eso es que cuando pones muchas, después pasa el tiempo y uno se sigue encontrando weas, como en el freezer y no sé, pero tan entretenido. Es como lo mejor y a la pareja le encanta porque es como que hay bromita, talla y lo descubren solas. Lo descubren solas. Hay que dejarla solita. No cumplir con dejar las weas ahí puestas, ya que ella se descargue el resto, como los weas topas. Ay, ay, ay. Oye, está buena eso, porque de verdad ella es súper animalista, entonces puede ser ir al zoológico, pero a liberar a los animales. A liberar a los animales, claro. Y también, a lo mejor estamos siendo machistas y no nos damos cuenta, a lo mejor, ¿por qué tienen que hacer la wea a vos? No, porque ella ya hizo su parte. ¿Qué es por oler contigo? Claro, no, esto de resolver el misterio, que ella lo planificó, me imagino que iba a llegar también con regalos o alguna cosa. Entonces yo estoy pidiendo por mi parte. Tu parte, ah, ya. Porque hubo un tiempo que también como que sentía que era responsabilidad mía llevar el 14 de febrero y era como... O sea, estos regalos que yo dije que Ana empezó a hacerme fue después de haber hecho un reclamo formal, po, güey. Esto está siendo muy unilateral. Esto está siendo, claro. No, pero también a hartas veces se decía como que el 14 de febrero es un día en donde como que el hombre le regala cosas a la mujer. Como que... No, yo creo que es una wea. Por eso. No. Como que era ella que se sintiera nada más. Y novio creo que era una cosa de pareja, de mostrar el amor, cariño que se tenga. Claro. Bueno, pero alguien que... Oye, Ana Valón, te mandé ahí a los audios de New. Te mandé ahí como los títulos, cositas, para esta nueva sección. Los titulares de Marcelo Valverde. Son 15 minutitos nomás, a las 21.30 nos vamos. Nos saltamos y vamos un poquito más abajo, un poquito más abajo, ahí a la alcaldesa, porque hubo alguien que se preocupó del 14 de febrero. Se nos adelantó. Me imagino quién. Te imaginas bien. Bueno, porque la alcaldesa Cati Barriga está... No, es la otra, es la otra. Esa no, es la otra que está... Esa. Planificó un tinderazo. Un tinder presencial. Tinder presencial. 500 solteras y solteras de Maipú se van a juntar a conocerse y armar pareja. Este 14 de febrero, en Maipú. Así que imagínate ese panorama, en Maipú, una cita secreta, cita a ciega, planificada por Cati Barriga. ¿Qué puede salir mal de ahí? Puede salir mal de ahí. Todo. Cuando tu hija te diga, oye, ¿cómo se conocieron? Gracias a la rodotina. Había un... O sea, en base a esto mismo, había un comentario que decía, cuando tu hija te pregunte cómo se conocieron y decirle, nos conocimos gracias a un encuentro que hizo la reina suprema Cati Barriga. Sí, pues esta cita ciega masiva está organizada por la Municipalidad de Maipú. Me acordé de ese mito de la palabra fuck. ¿Ya? O sea, de... Ah, ¿cómo era el mito? Sí, porque significaba como fornicar... Fornication under the king... Consideration of the king. Claro. Como podí culiar con el consentimiento del rey. Sí, pues. Se supone... Era un mito. No se sabe, no se sabe realmente que... Voy a... Voy a... Ah, da lo mismo. Ya. Aquí está. Aquí está. Esto es que se escuchaba el tirín del computador. Ajá. Ahí sí. Sí, Cati Barriga salió con la suya, pero no fue lo único que hizo. Ah, ¿no? Ah, sí caché que hizo otra hueita más. Sigue haciendo las suyas y... Así que multiplicaron su imagen. Y ahora armó una, eh... Como esta hueita de Fantasylandia, ¿no? Claro, un proyecto de granja alimentaria. Y en la entrada de la granja alimentaria hay una cuestión gigante donde sale ella vestida de granjera. Y tú te podías sacar fotos como de niñitos con ella. ¿Qué opinamos de eso? Puta, es que yo tengo una opinión tan mala de todo esto. A ver. No, que lo creo ridículo. Pero yo creo que le gusta y ya es parte de... Claro, como que ya es casi su sello de... Personal. Es parte de su sello. Yo al principio la defendía. Yo me acuerdo cuando hizo la hueita de los peluches. Le criticaron y yo dije... Ah, simpática. Fue una morada simpática. Pero ahora ya es patológico ya. No, una locura. No, y esos cuadros gigantes de la veterinaria. De ella con animales. Y ese mural. Me encantan los chistes que hacen estas guayas. De que, oye, guay, estaba en el metro de Maipú y me dieron este vuelto. Y era el billete de 5 lucas. Pero en vez de caber y la mitrala parecía cativarriga. O un guay que dije, oye, fui a sacar carne a la municipalidad de Maipú. Y salía él con la cativarriga en la foto. En la única municipalidad donde está ella sacándote fotos con todo. Lo único que me gusta de todo esto son los memes. Claro, los chistes que se pueden hacer al respecto. Pero es brígido. El síndrome cativarriga, le llamamos. O sea, un poco, no sé si leíste ese, se hizo como un poco viral ese comentario de que era como entre más estas guayas se cativarriga, más me gustaba en el hardware. Claro. Mientras guayas se preocupa de que la gente viva bien, esta guayas se preocupa de estas guayas. Quedar ella bien. Bueno, de hecho, hacían ahí en un tuit decían, Jadwe, librería popular. Tati Barriga, Tinder popular. Ese es el nivel de diferenciación que hay entre ambos municipios. Aparte uno no viene en Maipú. Entonces a lo mejor uno hace todas estas ridiculeces, pero en volada puta la municipalidad anda como reloj. Pero yo no sé, no creo tampoco. Claro, que después sale esta cuestión de que gastó 30.000 dólares en tal cosa que estaban destinados a otra cosa. Claro, por ejemplo, la otra vez que iba a regalar como unos collares Sarovsky y fue como, no, como pierde la plata en eso. Pero antes daban un galvano y el galvano valía lo mismo que el agüento. Entonces, claro, cuando son guayas así como que digo, puta, en volada ya está bien. Sí, po. Pero si no es así y hay un gasto municipal extra y además esto es puro humo. Si me imagino que deben haber guayas peores. El tema de la basura. Sí, deben haber problemas. El tema de la delincuencia. No sé, guayas que la municipalidad tiene injerencia. Claro. Y como que uno siente que estas guayas es lo único que son. Claro, pero por otro lado tampoco salen comentarios diciendo como, no sé, hoy yo soy de Maipú y está pasando tal tema en Maipú y no se ha resuelto. Es que a lo mejor la censura es Maipú y es de origen. Ah, como en Corea del Norte. Claro, andan unos camiones así pasando en la noche. Claro. Como la Gestapo. Y a lo mejor todas estas cuestiones de Katy Barriga tienen como ojos que ven lo que está haciendo la gente. Yo te dije, esa película de Harry Potter donde llega como una mina que es profe y después asciende como a directora del colegio. Y anda de rosado y es como súper cínica. Y cada wea que se le ocurre es como un dogma que se clava como en una muralla. No sé si me lo imagino. Sí, yo creo que de verdad va a tener... Anda, Katy Barriga es presidenta. O, mira, o es presidenta o va a terminar siendo como la república independiente de Maipú. Y como que va a tener... Como que ella va a independizar antes que la mapuche, wea. Sí, va a tener... Va a amurallar Maipú. Y va a ser como su propia... Y todo vestido rosado. Pero por ejemplo, cuando el otro día vimos la gobernadora de Nuevo México que hizo un video... Sí. Muy caricaturizable. Era con... Oh, qué buena. Pero le hubiese hecho la que a Katy Barriga hubiese dicho... Oh, la verdad. Claro, que depende de si quería o no quería la persona. ¿Cómo? Como cuando hacía cosas... No sé, va a hacer cosas Obama. Oye, va a hacer cosas bacán. Sí, pues. Pero si lo hace Trump es como... Hoy día leí una weá de que Trump es el único presidente que no tiene perro... Que no lleva un perro en la Casa Blanca. No. Entonces era como un gesto tan... O sea, como un dato tan simplón, pero que revela tanto. Sí, pues te da tanta información sobre él. Sobre la persona, claro. Sí, pues. El... Pero otra gente que ha dado que hablar este tiempo han sido los cuicos. Los cuicos. Los cuicos prepotentes. Los... Claro. Bueno, cuicos prepotentes... Casi redundante, pero... ¿Pero es prepotencia? Sí. ¿O es... Poco manejo de la frustración? Debido a que... Nunca le ha faltado nada. Y siempre lo han tenido todo. Y por eso son prepotentes. Entonces, ante la primera negativa... No saben lidiar con la frustración. Claro. Como los niños que chequen cuando no les sale una weá bien... Empiezan a patalear y es como... Oye, weón, si... No es no. Claro. Es que es prepotencia a raíz de lo mismo, pues. Yo creo. Claro. Por ejemplo, yo vivía con un amigo que era súper cuico, como de crianza. Y tenía esos tratos así como... No sé. Oye, ey, ey. Limpia las cosas, ¿cachai? No sé. Oye, cociné, así que ustedes limpien ya. Me voy a acostar. No sé. ¿Cachai? Cosas así. Oye, se acabó esta guagua. Pues yo compré esta guagua y no hay. Así como con el resto de la gente, ¿cachai? Entonces tenía esa cosa como prepotente, como porque el loco era muy buena persona, pero le salían esos... Sí, po. Eso arrebato. Porque siempre tuvo nada, siempre tuvo de todo en la casa, nunca tuvo que hacer nada, entonces le salían esas weas. Sí, pues yo por ejemplo me acuerdo que mi hermana trabajaba con unos weas muy cuicos, mi hermana mayor. Entonces ella siempre llamaba la atención cuando iban los hijos, los jefes. Ya. Que eran niñitos rubios que andaban corriendo y que desde chico le enseñan weón a mirar de tú a tú, ¿cachai? Como que tuteaban a mi hermana, le pedían wea. Sí, se creen dueños del mundo, de secreto. Y de dueños del mundo, ¿cachai? Y como que el mismo, ella me dijo, yo escuchaba cuando el weón le decía, oye, tú pides nomás y de tú a tú, ah, no te achiquis con nada. Claro. Me acuerdo cuando estaba, yo estuve en la católica. Claro. Foco de cuicos culiados. Y me acuerdo que estábamos, no sé, pues en, tenía ramos de repente con ingeniería donde había más cuicos que en mi carrera. Y de repente, no sé, pues estábamos en una clase y la típica era como, profe, ¿sabes que no entendí? ¿Puedes repetir eso? O profe, no sé. Me acuerdo un weón que era como levantado la mano y le decía, oye, Jan, ¿sabes que no entendí el teorema, weón? Se llamaba Jan Kiewel, profe. Claro. Y era como, como nos encontrabamos súper potente. Sí. Está bien que el weón, de hecho Jan Kiewel era un viejo, así tatita, era un weón treintón, treinta y cinco, quizás cuarenta. Pero igual era una autoridad para nosotros. Claro, una cosa de tener como cercanía, así como, oh, y Jan, no, no, no. No, este era, este era, y eran, bueno, eran como, oye, o seis ramos con este weón, entonces ya agarré la confianza para decirle, bueno, el nombre. No, fue una forma de tratar a la gente, ¿no? Era porque, claro, y también un ramo de química también, weón, Catalina, ¿sabes que no entiendo eso? Oye, era como, pero por qué. Claro, para nosotros que éramos más pobres, lo encontrábamos pasado a raja, puh, entre ellos era como, nadie se espantaba porque era como, obvio que hay que tratar a la gente así. Oh, qué terrible, weón. Bueno, y así fue como trató este abogado, según él, uno de los cincuenta mejor abogados de Chile. Que hoy día lo estuve escuchando en la mañana y argumentaba como la tula. Jaja, que va a ser abogado. Weón. Ahí está el de pantalón blanco, o sea, el de sol blanco. Me voy a demandar, weón. El viejo comiendo ahí. Roto. Roto. Aparte, una de las primeras weón que a uno le enseñan es que rotear es de roto. Sí, una de las primeras weón que andas roteando. Entonces, ¿por qué caer en eso si sabís que es mal visto? Ah, hombre, el principio que voy a arrancar, si no es la tienda acá. Levanté, manco, viejo, me ando, hombre. Y me voy a salvar. Te manda, pune, weón. Jaja, el viejo es el más chistoso. Tengo plata, weón. Se me han perdido cuatro hijos en el cerro, manqué, weón. Che tu madre. Jaja. Tengo cuatro pumas en mi patio, weón. Aquí me venía a Guayarama. Esa guaya que te estás comiendo vos, se la comió un cóndor ayer en mi casa, weón. Tengo el quincho lleno de animales salvajes, culiao. Le dije que son muchas compradillas. Tengo playa privada, maricón. Tu lago en mi jardín. A este roto le pego. A este roto le pego. Y a vos te demando. Y a vos te demando por todo lo que tení. Y lo hago. ¿Ya soy la prima? Es la hija. No, no soy abogado, weón. De una cincuenta mejor es Chile, weón. Vamos a Unimar, director de Unimar de toda la vida, weón. Director de Unimar. Y lo divertido es que fue Unimar, mandó un comunicado diciendo, oye, esta persona no tiene nada que conocer. Cuando cambió de dueño Unimar, lo echaron al tiro. Sí, sí, sí. ¿Y qué será de los otros cuarenta y nueve abogados top? No sé. ¿Y quiénes serán esos cuarenta y nueve? Porque el cincuenta es ese. ¿Cómo será el cincuenta y uno? Sigue, sigue, mira. Sí. Esto es lo que pasó ya. Atacando ya que estaba grabando. ¡Soy abogado, weón! Andar psiquiatra. Me da risa el que está grabando. Se da el último desahogado, andar psiquiatra y se va. Bueno, en Chile hicieron una nota de esto, que el presidente que la hizo se ganó un poroto, porque ha sido una narración en off de repente. Entonces cuando decía, andar psiquiatra. Y le hicimos caso. Y después aparecía una psiquiatra ahí como como... Mira, el control de la ira. ¡Ja, ja, qué bien! Lo editó muy bien. Y este no ha sido el único problema que tenía, porque teníamos acá otro... ¿Del mismo personaje? El mismo personaje. Hoy en la mañana lo vi peleando con Rafael Cabada. También. Hoy, weón, le echó el trago encima. No, o sea, weón, no. Bueno, el copetito no. ¿Por qué te digo ese abogado maricón? Mira, mira, mira. A un favor. Bueno, mira, mira, perdón. Mira, weón. Se quedó saliendo de un coma de 40 días. Estoy en un coma de 40 días, un accidente. Dejó todo lo cosido. Estoy de fiera acá. Esta mano me la hicieron de nuevo. Me la acaban de hacer, concha tu madre. Esa mena. No, es puro fierro. ¿Pero qué es lo que estás tratando de decir? Que soy cyborg, concha tu madre. Soy un cyborg, concha tu madre. Caga de fierro. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué me quedo inválido en el muero, weón? Ah, y no cualquier fierro, weón. El metal con que lo hacen los Ferrari, concha tu madre. Ay, ser asqueroso. Sí, me diría, le decía a Cabada, porque Cabada le dijo, ¿Tú tienes problemas de ira? Ay, tú tienes problemas del alcohol, por lo visto, ¿no? No, pues, ¿qué dice? ¿Tú tienes problemas de ira? Y él dice, no. Eh, no, yo soy abogado. Y siempre le saca que yo soy abogado. Ajá. Y siempre me he manejado bien. Si soy abogado y tienes problemas de ira, estaréis peleando siempre. Claro. Y no, pues, son dos situaciones particulares. Porque, por ejemplo, ¿tú tienes problemas de alcohol? No, le dice a Cabada. Bueno, yo te he visto un par de veces en Liguria. En Liguria. Y Loro le dijo, ¿tomando cerveza sin alcohol? Toma. Tom, Tom, for what? Claro, porque no es que lo vio en una chopería a las 10 de la mañana. A Guatapelá. En Liguria. Yo soy abogado, weón. No sé, el viejo le dice, o sea, la mala persona le dice al del mercado, ¿tú sabes quién soy yo? Y uno le dice, sí, pues era abogado. No soy abogado, weón. No soy abogado. Soy de los 50 mejores abogados de Chile. Y los otros weones 49 en Roteal de Guliado Picante. Oh, el 47 se cree la zorra. Donde estaba dejando como las weas. ¿Y quién es el 1 así? Aquí el calderón. No, y el 51, pobre weón. Pobre weón, sintiéndose como el pico. Pero humilde a cagar. Oh, sí, este cuento de rezo le probó, ¿no? Yo creo que hay que cambiar el... No sé cómo hacen el ranking ahí, pero esto cambió la tabla entera. Sí, cambió el paradigma. Cambió la tabla de posiciones. Oye, y hablando de gente cuica peleando, ¿o otro al mercado también? A ver. Acá tenemos el video. En un condominio de Algarro. Oye, sí, si bien esta wea. Se gusta. Violento registro. Con un bate se enfrentaban dos familias en el exclusivo condominio San Alfonso del Mar. San Alfonso del Mar, esa wea aparece, wea, en el tabito. Propietarios del lujoso recinto. Aparentemente, todo por el humo. Esa wea es reñaca. Pero mira que era un fierro, wea. Iguazú. El joven estaba de compra. Estaba con mayorita 10. Quien usaba el aparato al interior del local. Una mujer señalista embarazada que los increpó por el uso del artefacto. Prácticamente no alcanzaron a responderle cuando fueron golpeados y amenazados. Comienza a insultar. Y había uno que sabía arte marciales. Sí. No sabes quién es mi marido. Había con un general de jefes. ¿El del bate era el...? El maricón. Era el suero, creo. Sí. Era una médico. Y su marido que era como oficial. El mercado nos escoltan. Pero el hecho no terminó ahí. La mujer lo siguió hasta su departamento. Ubicado unas torres más allá de su vivienda en el mismo colombio. ¿Dónde te molesta el humo porque está ahí embarazada y anda ahí siguiendo gente peleando? En compañía de su padre y su esposo, un exoficial del ejército. Y en eso empieza el gallo a pegarle el combo y el bastión a defenderse. La mujer ve a la Catalina, a la pueblo de la Bastión, y la agarra del pelo y le empieza a pegar. Y el caballero saca la luma. Sacó luma. Sacó luma. Maluma. Nadie intervino. No fueron capaces de separarlos. En el hall del edificio se vieron las caras. Entre gritos y empujones comenzó el enfrentamiento. Batalla campal en que al parecer todo valía. La peor parte se la llevó esta joven que intentaba infructuosamente poner paños fríos. Múltiples fracturas en su rostro y una rotura en su nariz. Ah, mira, ahí está, po. La llevarán a someterse a una cirugía. No, 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 le cagó el verano. Le cagó todas las fotos para el Insta. Una a cada lado y el tabique de vida. Ahí a puro filtro, ¿no? Uno va a pensar que un caballero de 69 te va a pegar. No, 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 los creo la más lejos de mí. Nada más. Efectúan una riña al interior de este condominio. Y vos, viejo sapo, adentrate. Cuenta con guardia de seguridad. Y personal de carreros mantiene servicios desplegados a las 24 horas del día por todo el sector de la comuna y por todo el borde costero de este litoral. Bueno, no hicieron nada. No, y esto es porque fuera San Alfonso del Mar. Si no, estos güeyes se hacían en Cartagena. No hay paco, no hay noticias, no hay nada. No hay cámaras. No hay cámaras. Solo porque hay cuicos peleando. Ahí se huele el pedanillo. De estas familias. Hoy viejo con un... Me gustaba cuando los güeyes decían. Hay que filtrar quiénes entran acá. Este es un condominio exclusivo. Y mira ahora los rotos que llegan acá como vecinos pelando esta pelea. Hoy el cuico es culiao. No, es terrible, hermano. Y hablando de cuicos que no le gusta... ¿Otro abogado? No, no sé si abogado de profesión. ¿Quién? Primo del presidente. Abogado. ¿Abogado? Abogado. Gente que no le gusta que se metan en lo que hace. Abogado. Discípulo de Jaime Guzmán. Ah, verdad. Abogado de la Católica. Estamos... Muy rápida... Muy rápida mi respuesta. No, no un minuto. Muy rápida mi respuesta. Menos de un minuto. Ah, qué hueá. Estamos concentrados 100%, 100%, 100% en la materia de emergencias que afectan hoy día al país. Esa es nuestra responsabilidad como gobierno. Eso es lo que el presidente Piñera ha hecho suspendiendo sus vacaciones. 100% y por lo tanto las situaciones de carácter político o evaluaciones o decisiones de carácter político las veremos en su oportunidad cuando ya el presidente regrese de sus vacaciones y pueden esperar. Sí, señores. Pueden esperar porque estamos 100% con instrucciones, presidente, dedicados a la emergencia. Ministro, creo que está levantada. No me digáis lo que tengo que hacer. No me digáis. Roto concha de tu madre. Roto concha de tu madre, hediondo a cerro. Está y hediondo a polpaico. Roto mierda, güey. Me da risa que hediondo a polpaico no significa nada, pero es chistosa la palabra, hediondo a polpaico. Roto mierda, hediondo a cerro, güey. Tu mamá ha sido en mi casa, concha de tu madre. Eso le falta. Tu mamá es mi nana, güey. Tu mamá es mi nana, güey. Habrá entendido por qué no renunció nunca, güey. ¿Le gusta que le diga lo que tiene que hacer? No me digáis lo que tengo que hacer. No me digáis lo que tengo que hacer. Güey, yo soy el presidente, concha de tu madre. Yo no te renuncie. Claro, porque mientras piñeran de vacaciones, él es la autoridad máxima. Sí, pues. Entonces no le digáis a él lo que tiene que hacer. No, en todo caso, sí. Sí, no, ahí se mostró el verdadero Chadwick. The real one. No, y lo chistoso es que ya lo podemos criticar mucho, pero él dijo, el loro caballero le dice, tiene un minuto. Y lo hizo en menos de un minuto. Güey, el video dura 55 segundos. Juliado bueno. No, es bueno, es bueno. No, si es bueno, es bueno. No le digáis lo que tiene que hacer, ¿no? Hay que dejar lo que haga la hueá, ¿no? Hay que dejar la caga la hueá y hay que la cagar, güey. Después fiscalizaremos, pero no le digáis lo que tiene que hacer, güey. Cuando estás haciendo una hueá y te van dando instrucciones. Oh, que me agarrás. Oh, ya, pues, güey. No, si es verdad. No, si es verdad. Roto de mierda. En todo caso, es que no tiene para qué, es que era innecesario decir eso, porque él, él le hubiese hablado nomás. O lo hubiese hecho como, eh, como, tranquilo. Sí, ya sé. No, no, sí, ya sé. No, no, sí. No me digáis lo que tengo que hacer. Es que a lo mejor lo venía guayando ya. También, a lo mejor todos se vinieron en el Uber todo el rato diciendo, oye, la verdad, es que hay un minuto nomás. Es que tú sabes que tú siempre te alargáis. O cuando, cuando estamos con los chubis, tú dices, no te voy a alargar. Bueno, no me digáis lo que tengo que hacer. No me digáis lo que tengo que hacer, güey. Listo, dos horas, quince después, ya terminé esto. Marcelito, sé que no te gusta que te digan lo que tengo que hacer, pero lleva ahí cuatro horas y va en el segundo chiste. Entonces, queríamos saber qué pasa ahí. Hay una niña que llegó con tres meses de embarazo. Está una guagua llorando. ¿Qué pasa ahí? Oye, en el último show, me acordé, hoy día me estaba acordando. Cuando estábamos ahí, ustedes, ¿qué hacen y todo? Tú que trabajas, enfermera. Ah, mira, también, la poliola de Luis también es enfermera. ¿Y en qué parte trabajas en enfermera? No, en oncología. Ah, ya. Hoy se volvió tan incómodo. Ah, la niña que trabajaba. Sí, con enfermos terminales. Con enfermos terminales. Y a mí se me ocurre decirle, no es tan difícil entonces. Es que se van a morir igual. Es como ser gendarme. Claro. Tenés que cuidar, bueno, es que ya están encerrados. No tenés que estar ahí nomás. No es que dependa de ti, que se mueren los noces, se van a morir igual. Se incomodó harto esa niña. De hecho, no terminó mucho. Se fue cuando... El pueblo estaba cagado en la risa. Sí, pero ella... Ella no. No lo estaba pasando bien. No, fue terrible. Oye, y tenemos... ¿Y si hablaba un poquito de humor? Ya, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Talca? No sé, y nada de lo que pasó. ¿Qué pasó? No, que Talca estuvo complicado. Bueno, igual... Vale decir que nosotros dijimos que no había que hacer más humor en Talca y todo. Y esto lo hicimos previo a la presentación de Piarek. Sí, que fue muy, muy, muy bien. Así que nos comemos nuestras palabras. Claro. Ahora, yo creo que... Igual creo que no deberían hacer humor en Talca. O sea, bacán que le haya ido bien. Sí. Qué rico por ella. Pero igual que Fome que se haya tenido que exponer... Porque imagínate todo ese día. Sí. Antes de actuar. Oh, y cómo va a ir, y cómo estará esto. No, el estrés palpita. Claro, el final... No, terrible. Ojalá que no haya humor en Talca. Pero, si estuvo complicado Talca, con cosas que super bien, Radagás, el flight de chileno y todo, hubo unos que... mucho peor. Supe algo por ahí. Sí. Así que me gustaría que lo viéramos. A ver, vamos a ver esas imágenes de... Creo que una dupla, ¿no? Una dupleta. Una dupleta. Ahí vamos. Oh, 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 oh. ¿Ah, sí? Melón y Melame. Polémica. Polémica. Fue la presentación de Melón y Melame en el festival Qué Lindo es Castro. La dupla, en medio de su presentación, hizo pasar a Alejandra Díaz. Alejandra Díaz, que ya había reclamado que por culpa del feminismo ella no tenía pega. Claro. La primera pega que encuentra. Para que la modelo estuviera en ropa interior, arriba del escenario. Ni mucho menos... Mira, el cabrillo de Flores se superpasó. No, y haciendo la rutina con la mano en la pechuga puesta. Si no me entiende... Ponga mucha atención, aparte de esta presentación. Mira, vamos con... Mira, 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 mira. ¿Qué? Tiene un... ¿Tiene un tatuaje? ¿Tiene un tatuaje en la espalda? Y a casa también, pero ese... Tiene otro. ¿Qué? No lo callo bien, qué bueno. Y la puntea para ver. ¡Toca! ¿Viste? ¡Te lo dije! Y le agarra una pechuga para ver si son naturales. ¿Son de verdad? ¡Te dije que eran naturales! ¡Te chino las calles y la hoja también! ¡Te lo dije! ¿Y de sabor cómo andan? ¡Ya! ¡Controla el... ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, bueno! ¡Lo estamos pisando acá! Y le dicen a... A ella que... Igual es culpa del ventrilo, cuá. Sí, pues el mono está ahí y... Yo creo que Gigi Martín ahí se hace el weón nomás. Que el mono no se conoce. ¡No, no, porque el del Gigi Martín! ¡Ah, sí! Ahí ya están gritando y fuera. ¡Se lo alcalde! ¿Qué dice usted? Y estando a la alcalde al lado. ¡Para mí que se sentó a nuestro lado ahí afuera! ¿Por qué? Porque mira, porque está todo cocino esto. ¡Pero no! ¡Sí me senté con el sillón al camarín! ¡Saca! Mira, dice, saca el guante. ¡Ay, no! Y ese es el chiste. Y ese es el chiste. Después Alejandra... ¿Cómo se llama? Alejandra Díaz. Alejandra Díaz. Como para cortar la situación. Se hace como la enojada. Y dice, ya, ya, me tienen en chat y se va. Sí. Pero no, la pista sigue. ¡Váyanse un poquito! ¿Sabes qué va? ¡Me aburrieron el parcito! ¡Me aburrieron el parcito! ¡Ya! ¡No! ¡Ya! Ni Daniel Vilche, ni Belón, ni... ¡Oh! No, Melón y Melán. ¿A eso volvieron, güey? Esa güey no gacha nada en que no prender la tele en 10 años. Pero si ya le había... Como comentábamos antes de que empezara el programa, ya le había ido mal en Las Condes. Claro. Y cuando lo entrevistaron después de Las Condes, dijeron... No, o sea, parece que... Nos vamos a aguantar los tiempos, hay que cambiar el libreto. Claro. Listo. Esto fue lo que se le ocurrió. ¿Dos meses después? Esto fue lo que se le ocurrió. Me decías, ese sketch... Yo estoy seguro que eso es de la rutina de Mauricio Flores. Porque no tiene nada que ver con Melón y Melán. No tiene nada que ver con Melón y Melán. Pero... Pero no, lo que oí yo es que él recicló algo que tenía él de su show solo. No, del 2011. Y lo metió acá. Porque seguro tenía muy... Ya, porque ¿cuántos chistes podía hacer de Melón y Melán, que son buenos amigos? Infinitos. Sí, tocas. Infinitos. Pero pensando que no... Melón y Melán les daban pena los virales chilenos. Ya. A Melón les daba pena el viejo el manjar. ¿Y Melán? El chimuelo. Pero mira. Esa guapa hubiese dado más risa que la weá que sacó de irle el poto a la modelo. Sí, po. Pero... Pero no... Lo dije que el chiste iba a ser bueno. No, no, no. Dije que se fue improvisando. Se fue, se fue, se fue. No, pero terrible. Entonces... ¿Y cómo le hubiese ido a Talca a ellos? Mal igual, yo creo. Sí, no. Porque es que pasa que ni siquiera es chistoso. Es nada, pues... Suelo tener a una mujer en pelota, agarrándole las tetas, agarrándole el poto, y haciendo como que eso... Ay, güey, qué prohibido. Es como cuando... No, no, es que no tiene nada. No tiene por dónde. No tiene gracia la weá. Y sacarse la mano. Ahí el chiste era hacer más cochino. Claro. Sacó el guante, se chupó los dedos y le pegó en el poto. Ya, córtala. No, ah. Melón y Melán ojalá nunca más los veamos haciendo ese tipo de cosas. O que cambien la weá, pero ya basta. Esa weá es no prender la tele en mucho tiempo. Es no cachar nada. Oye, y... O estar muy convencido de que la gente de Twitter son 12 hueones peleando entre ellos. Que yo pensaba antes así, ¿verdad? Claro. Cuando estaba con Caroba y veíamos las críticas, y decían, ah, estos culiados. Es que eso sí, o sea... Twitter no es un parámetro. No, po. Pero cuando hay algo generalizado... Pero cuando hay gente en vivo y en directo. Claro. Y no hay gente muy millennial, ni muy pobre. No, gente de Castro. Gente real. Claro. Chile real. Y aún así. Y una señal ya. Sí. Oye, y hubo una persona que también le fue malena. ¿A quién le fue malena? Que lo podemos comentar porque ella se hizo público aquí mismo en la radio. Nuestro amigo Claudio Michao. Claudito Michao. Se lo hicieron chupete en Lebu. Es que debe haber subido con Alejandra Díaz. Creo que subió con... Noche de frujas. Van a estar con nosotros en algunos minutos. Pero no vamos a ver la rutina. No vamos a ver la rutina. Porque es terrible. Pero sí vamos a ver el backstage. Porque como son crueles, terminó la rutina. Y lo hicieron hablar en el backstage al tiro. Y tenemos la imagen. Con las pantallas gigantes. Y tenemos la imagen. Así que queremos ver ahí lo que le preguntaron a Michao. Después de sus fracasos rotundos. En la rutina de Lebu. El 15 y el 16 de febrero. Fiesta costumbrista en Isla Mocha. 23 y 24 de febrero. El Nachito Pop de allá. Sí, güey. El Lucho Pirata. En la localidad de Pehuelo. Y el escudo de Lebu. La muerte menos temida. No. La muerte menos temida. En esta temporada. Da más vida. La muerte menos temida. Ahí tenemos a Claudito. ¡Bum! ¡A la stand comedy! ¡En el boom! Esto es previo. No, después. De hecho, el del backstage lo presenta. Y hay tifia igual. ¡Claro! La pata de gigante. La gente lo odió. Si lo bajaron para no escucharlo más. Suerte y resulta que empecé a avanzar en la etapa. Y gané. Llegué al final. Me cuenta que podía ganar. Lo hice. Y acá estoy. Buena camisa, Michel. No, esa no se le critica jamás. En esta competencia en la cual tú no fuiste, participaste, hiciste el casting y quedado. Sí, mira. No sé precisamente con cuántos me enfrenté yo. Pero éramos 64 participantes. Sí. De 64 participantes. ¡Ay, tú eres el mejor! Y gané yo. De esta parte. Bueno, no soy comediante, güey. Estoy dentro de los 64 mejores comediates de Chile. Sí, pues, güey. Está el abogado que das 50. Yo estuve en el 64, curia. El programa terminó dos semanas antes de los muertos. ¿Qué? ¿Yo en el 64? Cualquier cosa. Estoy dentro de los 64 mejores de Chile, güeyón. Cosa de precisamente eso. Para armar algo, más o menos, para el año que viene. Hoy día me dijeron, bueno, es dedicarse a esto. Hoy día te matáis, me imagino. ¿Y se prepara algo para el año que viene, curia, hubiese venido el año que viene? ¿Y no terminó con... Soy Claudio de Minchau, ¿este fue Minchau, Chau? No, no alcanzó. Ah, por eso le fue mal. No alcanzó. No sé si tengo algún referente en especial. Yo creo que no quise decir su nombre al final para que no se acordaran cómo se llamaba. Gente, siento que me gustó tomar cosas de todo. Claudito, puta que le fue. Qué bueno, qué bueno sí que esté probando desde ya los festivales y todo. Obvio, es lo mejor. Ya, pero la salvedad es que antes de Claudio venía... O sea, después de Claudio venía Noche de Bruja. Sí. Entonces la gente estaba esperando Noche de Bruja. No, que más encima el evento iba a empezar a las 9 de Ponte Tú y empezó como a las 10 y media. Ya, pero... Tenés que hacerlo reír igual. Sí, güey. Hacer la pega, ¿no? Pero está bien que le haya ido... No mal, pero está bien que... Güey, porque si le hubiese esperado ir a festivales hasta el otro año... Tiene que aprovechar todos los festivales que quedan de verano ahora. Tiene que aprovechar que tiene un año, güey. Para güey, claro, güey. Porque ahora que saca a Ponte Tú con entrenar todo el año en bares... Recién te va a poder subir un festival en diciembre... Claro. Vaya a estar a 30 días de subir todo el mundo y recién ahí vaya a cachar que la güey no funciona. Que nunca funcionó. No, está bien que vaya ahora. Sí, que pase todo lo que... Porque creo que también en Lindero creo que igual le fue mal. Porque... Güey, yo me río porque yo jamás... No. He ido a un festival... Yo jamás he estado al frente... Creo que lo máximo que he estado son 120 güeyones. Claro, en un bar. En un bar, nunca he ido a un festival. Sí, yo ni siquiera he ido a Levo ni a Lindero. No sé ni dónde quieras. Claro, ni a Castro tampoco, nada, ni a las ciudades. Entonces ir a subirte ahí con un montón de gente que no te conoce más encima. Que están esperando a un artista que les gusta. Y que ven que están solo perdiendo tiempo. No, y aparte uno tiene chistes... Uno tiene chistes que son buenos, que funcionan. Pero son dos, tres, cuatro. Y el resto es buena onda, ¿no? Así es que no es una rutina nueva. Y generalmente son chistes del pico. Entonces ahí van gente con familia, abuelita con los nietos. Ya es culear tres, cuatro veces y ya le empieza a molestar. Entonces un montón de cosas. Tenés que ser rápido. No tan rápido tampoco para que se entiendan los chistes. Claro. Un montón de cosas. Pero lo bueno es que tiene, por ejemplo, esta rutina está ahí para verla. No para que la vean ustedes, porque no sean maricones tampoco. Pero para que la vea él. Entonces yo por ejemplo la vi y caché más o menos qué parte funcionó bien. Qué parte ya empezó a ser incómoda. Es explotable. Y después ya empezaron las pifias. Entonces hay cosas que se pueden ver. Cambiar esto para allá, para acá. Eso es lo bueno. Caché, hay cositas que se pueden ir arreglando. Así se hace la pega. Y lo bueno es que tampoco está solo. Porque por ejemplo ahí estuvo pantalla. Apoyando. Apoyando. Entonces ya por lo menos terminá y tenía ahí a un amigo que te puede ayudar. Sí. Yo me acuerdo que Claudito me escribió. Y él me contó esta web. Yo no sabía esto. Como la tula, web. Entonces. Va a empezar a preparar. Desde ya Olmue 2020. Sí. Ojalá le haya viendo más, web. Sí, yo creo que sí. Si es bueno, es chistoso. Si tiene gracia. Si es bonito. Tiene toda la web. Ahora tiene que ser divertido. Tiene un año para... Mira, web. Le faltan los chistes, web. No, si tiene una rutina nueva. Pero una rutina buena, pero nueva. Entonces tiene que ir potenciando algunos chistes ahí. Buscando mejores ejemplos y todo. Pero tiene un año. Eso es bacán. Nada. Un año para prepararse para eso. Como la PSU. Va a empezar a estudiar en octubre el culiado. Sí. Oigan, lo que nos hemos dicho es que recuerden que estamos junto a... Elbajonero.cl. Arroba Elbajonero Sanguchería en Instagram y Facebook. Durante el verano tienen un montón de promociones, descuentos y un montón de cosas. Para que compren sus sanguchitos ricos, más ricos del mundo. Completos también, nena. Completitos también tienen. Tienen empanadas, papas fritas, chorrillanas, churrascos. Lo que pidan, güey. Menos sushi. Y sabes que si pedís sushi te lo van a buscar y te lo... Al lado venden sushi. Lo compran y te lo mandan igual, güey. Pues son buena onda. Y pueden comprar sus cosas a través también de Rapi, de Pedido Ya y de Uber Eats. Así que no dejen de comprar en Elbajonero.cl y tienen 10% de descuentos si van de parte del Sentido del Humor. Con el santo y seña El Sentido del Bajón. Oye, y para terminar con el tema del humor. Tenemos una primicia que estuve ahí viendo. Que se hicieron público los dos últimos confirmados para La Gran Estafa. ¿Ah, sí? Sí, lo acabo de ver ahí. Pero me parece que no está. ¿Y quiénes son? Son el amigo Edo Caroe, que vuelve a La Gran Estafa. Vuelve a La Gran Estafa. Y Alison Mandel. Así que se repetirían en el plato Radagas, Pedro, Caroe, Alison Mandel y Felipe Avello. Y se integrarían Alto Yoyo, Mauricio Palma y Montserrat Jerez. Así que van a estar de todo, porque son todos bien distintos y humor bien matizado. Pero para qué van a ir a La Gran Estafa. Si pueden ir este sábado al Cachafás. El Cachafás. Cachafás, sábado 16, 22 horas. Qué mejor panorama de este fin de semana. ¿Para qué van a celebrar el 14? De hecho, tú vas a Cachafás y se siente el olor a Jorge Liz. Sí, el orcito ahí. Así como en Salamés se siente el olor a León Murillo. Sí. Al igual que Salamés tiene olor a pliegue de León Murillo, Cachafás tiene olor a cuello. Al cuello de Jorge Liz. Al cuello de tango. Cuello de tanguero. Así que para que vayan este sábado, no, de verdad va a estar muy bueno el show, no se lo pierdan. Pueden comprar su entrada por atrapalo.cl o reservar en boletería arroba el cachafás punto cl. De hecho, yo les aconsejo que lo hagan a través del mail boletería arroba el cachafás punto cl. Y llenemos el cachafás. Yo creo que ya estamos. Estamos, yo creo. Bonito capítulo, tuvimos un poquito de todo, me dieron varios consejitos. Mucha suerte mañana en su 14 de febrero. Gracias, tú igual apúntate con algo. Yo también voy a tratar de ahí hacer algo, algo haremos. Y les cuento el viernes. El problema de Michaux fue que hizo lo mismo que Melame, pero con pantalla. Ya, cabrón. Así que muchas gracias por escucharnos. Esto fue El sentido del humor y nos escuchamos nuevamente el viernes en un nuevo capítulo. Y va a estar de invitado... Viene Andrés Mendiburo, más conocido como Pelado Cabece Pico. Vamos a hablar harto de comedia. Vamos a hablar de humor, de comedia, hueón. La gente que le gusta todo ese temita, adopto el viernes, coche tu madre. Así que ya saben. Uno de los mejores 50 psicólogos de Chile, Julián. Esto fue El sentido del humor. Nos vemos. Chao.